Bueno, ahí va a caer también. Acuérdate que el lado tiene sentido lo que nos dicen que ellos pagamos, ¿no? Por una parte es todo porque acuérdate que van a ir a su sabor. La lavadora un tanto porque le lave el agua ahí. El agua y el pie, el agua y el agua. El agua y el agua y el agua. Por eso usan las secadoras para darle un poco más. Sonido de Catalunya, Tuatescuartemente. Gracias por ver el quince de los campos. El agua y la santa Sonido, T graphics transitioning en relación con tierras Ultra Linda. Estuando placándome mísperos para darle un poco más. Quéễjate. Bien. Te vienen con un par de preguntas en vídeos. Sonido de la próxima depresa en el pimiento de la Escuela de Santa Cruz. Sí, claro, acá ya está aquí. ¿Te acuerdas bien? No, de verdad, tiene sentido lo que tú dices que ellos pagamos, ¿no? Aparte, ¿cómo te acuerdas? ¿Te acuerdas? La lavadora está como que le lave el agua y el agua y el agua y el agua y el agua, el agua y 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 el agua. Estabas en la secadora ¿No? Exacto. Estaba en la secadora, pero no permite estar en el agua. Estaba en la secadora, pero no. Estaba en la secadora. Estaba en la secadora, pero no perdón los ciudadanos. Tiene sentido lo que tú dices que ellos pagamos, ¿no?, aparte todo, porque acuérdate que los balanceos hay que poner el consumo de la vaca y el agua, la vaca y y el agua, y el agua y el de la vaca ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Is that your car? Uh-huh. That is our building. And me some paper. I'm really proud of you. Thank you. Thank you. Do you have something in your pocket? Do you want to? Do you want to? You had a camera? You had a camera? You had a camera? Do you want to? I know. I don't want to. Gracias por venir. ¿Pame Caso? Sorry I'm late. I had to race across town. Oh, Michael. Wow. You did these? Freehand? Yep. My God, these could be tracings. Oh. Look at this one. Wow. You nailed it. How much? What do you mean? I don't see a price. Um, you want to buy it? Well, yeah. Yeah, I have to have it for the office. I mean, there's my window and there's my car. Is that your car? Uh-huh. That is our building. And we sell paper. And I'm really proud of you. Thank you. What? Do you have something in your pocket? Okay. Do you want her? No, thank you. Okay. It is a message. It is an inspiration. It is a source of beauty. And without paper, it could not have happened. Unless you had a camera. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. It is a red car. Oh, no, sir. Yes, sir. It is a white car. How much does it feel? Yes, sir. It is a white car. Yes, sir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.